A ver señores, después del video que subí hace poco, muchos me estaban comentando tanto cosas buenas como malas y quería un poco aclararles en plan que señores, no estoy enfermo en plan, estoy perfectamente bien obviamente el tosido era un poco, no broma gente, pero era un poco para darle un poco la intro del video que quería decir un poco que se estaba un poco exagerando la cosa pero quería decir que se está haciendo un poco de las manos y que la verdad todo ha cambiado muchísimo desde aquel video hace 3 horas y este ¿Qué ha pasado? Pues como ya saben también, para darles un poco de explicación a los que no han visto ese video o a lo mejor no han visto nada se suspendieron 3 partidos de Italia, de la Serie A que fueron el del Inter, el del Atalanta y el del Verona pues son todos equipos que juegan por aquí, por Lombardía que es la zona que está al parecer afectada por el coronavirus en plan, que hay más epidemia en este momento aquí está bastante feo, en plan, lo que me cambió tanto desde el video entero hasta ahora y que ya también pido un perdón para el que se lo pudo haber tomado mal en plan, en ningún momento me quería burlar del tema sino simplemente dar un poco de felicidad al tema en plan, de que la gente no se raye ni nada pero me estoy dando cuenta que a lo mejor si es tan grave como parece y se nos está yendo un poco de las manos ¿Por qué? Pues hace poco, hace una hora creo recibí una llamada del trabajo en la cual me dicen que que no puedo ir más al trabajo hasta el domingo en plan que quedo inhabilitado por una semana hasta el domingo 3 de marzo porque todas las personas que viven en el Comune de Sexto que es como la parte de la región de Lombardía Sexto que es donde yo vivo están como que, no en cuarentena pero sabes, como que tienen prohibido tanto el trabajo y esto y fue algo que decidió el estado la ciudad y obviamente me dejó frío en plan, te lo juro que te lo digo y me quedo así como que sabes que estoy muy sorprendido porque es muy raro en plan, esto es una prueba de que se está yendo todo un poco de las manos y pues ahora le pondré, creo que en la edición lo haré un video de alguien que pasó justo por mi casa en plan, todo el mundo está yendo con tapabocas mi amigo fue hace poco a comprar porque yo no quiero ni salir de la casa en plan, tengo bastante paranoia con esto y pues no hay en plan, ya están acabados en las en las farmacias y tal y guay, se ve feo en plan, se los juro que tengo miedo y se los cuento a ustedes y hago este video no por, no sé, por las reproducciones lo digo porque ustedes son para mí mi familia en plan, cada uno de ustedes aunque a veces nunca hemos hablado o los he conocido en persona los quiero, en plan, son parte de de mi vida pues cada día los leo cada día estamos haciendo videos y tal por lo cual siempre están ahí conmigo y los veo como mi familia y pues quiero hablar esto con ustedes decirles que, bueno, que estoy bien en plan, que por ahora por lo menos estoy bien en plan, miren, me estoy perfecto, no tengo nada obviamente todo era fingido antes pero que me parece bastante fuerte en plan, fuerte que está pasando esto y vi algunos comentarios que decían, por ejemplo que yo dije en el otro video que Italia para mí tiene el poder sanitario para controlarlo pero es verdad que China es mucho mejor que Italia o sea, es una potencia mundial y no puedo hacerlo por lo cual me dejan las dudas me dejan las dudas y si se los acepto tengo bastante miedo oye, que puto río de la computadora y de mi vecino pero bueno no lo sé va a ser una semana larga en casa obviamente no sé si haré videos de Mila en plan, tengo algunos grabados pero es que me ha cambiado mucho mi forma de estar estos últimos días entre ayer y hoy porque se está notando mucho esto y no sé estoy bastante con la paranoia en plan me parece una película en plan ahora me siento en una película que ahora va a salir Brad Pitt y va a venir a decirme que vaya con él que movimiento es vida porque es muy raro en plan un virus en esta época de la humanidad me parece muy fuerte la verdad y pues nada no sé solo quiero hacer este video para decirles algo a ustedes para decirles que estoy bien en plan que ninguno se preocupe porque obviamente los tosillos de otro video eran broma en plan estoy perfecto mira no tengo nada por ahora y espero que siga así hasta el día que me muera pero bastante loco bastante loco y no sé estoy bastante impresionado en plan ya por ejemplo a un amigo lo han llamado para hablar en Antena 3 de España una de las principales si no la principal medio de comunicación de España y pues ha dicho lo que está pasando aquí y que le han suspendido las clases y todo esto y bueno también muchos amigos que tengo muchos amigos de España pues están devolviendo sus países a sus estados pues obviamente tienen miedo de estar aquí sus padres los llaman y están obviamente preocupados y obviamente que no me voy a volver a Venezuela en plan me siento hasta más seguro aquí que saliendo de aquí porque estar aquí sé que estoy en mi casa y que no voy a estar con nadie en plan ahora tengo a mis amigos aquí en el edificio pero sé que estamos aquí todos y que no hay nadie del exterior en cambio yo irme a otro país significa pasar por el aeropuerto pasar por los lugares donde hay mucha gente y no sé si sea el mejor momento para estar rodeado de mucha gente la verdad muy raro tal vez vimos el último partido del Milan ayer por un buen tiempo porque no veo posible en plan veo bastante todo bastante extraño en plan la Champions ahora se va a jugar dentro de poco y no sé si se va a jugar en plan es muy raro es muy fuerte la verdad y creo que con las bromas con los memes los estamos haciendo pasar un poco más por debajo de la mesa en plan un poco más menos grave de lo que es pero lo veo muy grave en plan si no voy a decir números por lo que he oído pero no estoy seguro pero sé que ayer eran como unos 30 o 40 infectados y hoy ya he escuchado de 80 de 120 y da miedo y da miedo y pues no lo sé señores no lo sé en plan fue bastante complicado en plan es raro es muy raro en plan me siento en una película como que esto no es real en plan siento que es un sueño en plan todo el mundo con las mascarillas cuando me llevaron hoy lo del trabajo me quedé en plan como que what the fuck en plan imposible lo de las clases ahora que mis amigos se van es en plan bastante loco bastante loco y bueno creo que va a ser algo histórico en plan creo que seguramente en unos años vamos a recordar esto y nos vamos a decir guau que locura porque ojalá que siga así y que no pase a mayores porque se puede poner muy fe la cosa y no sé y me da miedo sobre todo eso que la gente está perdiendo un poco la cabeza y yo no la quiero perder en plan no quiero que me pasen y tampoco sentirme bajo presión de eso pero no sé señores en plan sé que también soy exagerado pero ahora que pienso bien las cosas que hemos que he estado hablando con otras personas me doy cuenta de que no es un juego ¿sabes? está pasando en serio que hace dos semanas estaba pasando en China y lo veíamos como un meme o también como lo de la guerra contra Irán y tal pero ahora está pasando aquí en mi casa en mi ciudad en mi país me parece una locura una locura no sé nada los quiero mucho todos la verdad en plan obviamente tampoco creo que nadie se vaya a morir por esto bueno espero pero pero no sé en plan me parece una locura en plan me parece surrealista porque no sé en plan que haya un virus que todo el mundo esté con la paranoia y tal no sé es muy complicado en plan solamente quería decirles este mensaje esto en plan también quiero que me comenten en este video cosas que ustedes sepan en plan debatir un poco con ustedes que siempre leo en los comentarios y que tampoco se preocupen demasiado por mí yo me voy a cuidar en plan comer bien y tal creo que que me hayan dejado fuera del trabajo me da tanto tristeza como felicidad y miedo tristeza porque pues al final a mí me gusta trabajar me gusta estar en movimiento y para estar en casa me aburre un poco y más allá que no puedo salir porque no tengo ganas de nada de ir al metro o algo así en plan no quiero estar en ningún lugar con mucha gente y eso es lo que me da un poco tristeza en plan que no tener mi vida normal miedo porque si me llaman a esto es porque en verdad está pasando algo grave y felicidad porque vamos que va a estar siete días en mi casa tranquilo que me van a estar pagando que puedo estar también descansando porque me huele un poco el hombro desde unos días que estoy entrenando pero y aparte que también me puedo como meter en un bunker que será mi casa o sea mi residencia que así no tengo contacto con nadie pero aún así me parece un poco me parece fuerte lo que pasa la verdad muy raro muy raro y muy extraño en plan no sé solo quería decirlo hasta con ustedes que estén tranquilos que estoy bien en plan que no estoy enfermo ni nada en plan espero que no lo estén en plan tengo un buen metabolismo así que espero que siga así y nada en plan leer sus comentarios quiero ver que me dicen lo que también me da un poco de cosas que en plan yo creo que a lo mejor suena un poco exagerado lo que están tomando de acciones aquí en Italia en plan de cerrar los trabajos las universidades y tal pero creo que sería también bueno aunque suene muy exagerado cerrar los aeropuertos porque porque señores es mejor evitar algo más grande que se sigue expandiendo en plan si ya llego a Italia hace menos de una semana y estamos como estamos puede llegar mañana a España a Estados Unidos sé que ya ha llegado en muchos países pero que lo tienen controlado pero se puede seguir de control en cualquier momento en plan es un miro en plan es algo que haces así y ya se le cae a todo el mundo muy loco muy loco espero que que pase algo bien en plan que puedan sobrepasar este mal trago y y es como obviamente los mantengo en tanto si quieren ver más cosas a lo mejor por mi Instagram los puedo mantener en tanto porque YouTube aquí me desmonetiza el video y aparte eso significa que también me lo puede tumbar por lo cual no sé si seguir subiendo videos al canal o no porque sé que es un tema delicado y pues obviamente obviamente YouTube pues no quiere hacer tanto ruido de esto pero ya veremos como siempre se cree muchísimo fuerza Mila y nada nos veremos pues estos días en plan ya no sé si subir videos del Mila en plan es que me siento un poco fuera de lugar y no sé qué hacer en plan no sé si seguir con la vida normal o estar leyendo noticias no lo sé no lo sé muy extraño la verdad pero bueno fuerte es aquí y nada señores a ver qué pasa y ver cómo se van dando estos días de mente los mantengo informados sígueme por Twitter por Instagram que por ahí a lo mejor puede que esté un poco más activo porque por aquí ya como dije YouTube te censura bastante y nada nos vemos por allá se los quiero y tampoco se preocupen por mí que yo soy fuerte coño que yo soy Valtelli